¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar cómo aprender inglés de una manera en que a mí me encanta, porque es mediante libros. Pero no se trata de cualquier libro para aprender inglés, como lecciones, gramática o... Esta manera de aprender idiomas mediante libros de los temas que más te interesen, o sea, lo que más te apasione. Por ejemplo, podrían ser de libros de estrategias de videojuegos, artículos, textos en internet de terror, novelas literarias clásicas. Pueden ser libros de crecimiento personal, de coches, lo que tú quieras. Realmente lo que más te apasione. Lo voy a resumir muy rápido. Este método se trata de tomar un libro que puedas rayar mejor con lápiz para que lo puedas borrar después. Obviamente en inglés. Tienes que leer párrafo por párrafo. Todas las palabras que no entiendas las circulas o las subrayas. Después de que hayas leído un párrafo entero, te detienes, lo buscas en un diccionario de internet o un diccionario físico. Yo en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho usar Word Reference. Me ha sido de mucha utilidad porque te da ejemplo. También puedes hacer clic en los botones para que escuches cómo se pronuncian esas palabras nuevas que estás añadiendo a tu vocabulario. Después de que hayas leído todo, lo vas a poner arribita o por un ladito el significado en español. Entonces después nuevamente lees ese mismo párrafo. Pero ahora ya entendiendo todo. Obviamente a veces no puedes aprendértelas todas, así que tienes que leerla una, dos, tres, cuatro, las veces que sean necesarias para que puedas leer ya después definitivamente el texto. Ya habiendo incluso borrado las palabras que apuntaste. O bien las puedes dejar ahí, pero ignóralas. Tú sigue leyendo la lectura en inglés. Y si eres capaz de leer y entender todo, ya lo hiciste. Es nuevo vocabulario. Yo lo tengo todo tachoneado. Y bueno, si no quieren gastar, igualmente podrían hacerlo de manera digital. Esa que encuentren algún texto, algún artículo en internet que les gustaría leer. Pero tiene que ser obviamente en inglés o en el idioma que ustedes gusten aprender. El que tengo aquí yo es The Future is Faster Than You Think. Básicamente habla sobre los próximos 10 años que se vienen, cómo va a cambiar la vida. Si va a haber inmigración masiva o si va a haber inmigrantes por cambios climáticos, avances tecnológicos, avances espaciales. Y es muy interesante para mí. Habla también sobre los planes o proyectos de Jeff Bezos y de Elon Musk. Es este de aquí. Obviamente les recomiendo que al momento de rayarlo, bueno, usen lápiz ya para que puedan borrarlo en caso de que no quieran dejarlo así. Y bueno, básicamente en este video me van a observar a mí cómo es que yo aprendo o cómo es que yo estudio. Para que ustedes lo puedan aplicar después. Y bueno, este método me gusta mucho porque es como matar dos pájaros de un tiro. Por un lado estás aprendiendo del tema que te gusta, el libro que tú quieras leer. Y por otro lado estás aprendiendo inglés. Te recomiendo empezar con un libro corto porque va a ser más fácil terminarlo. Y al final vas a tener una sensación de logro de que sabes un libro completo de pieza a cabeza en inglés. Y eso es muy bueno porque aprendes realmente muchísimo vocabulario de esta manera. Es de confesar que tengo mucho que mejorar en mi pronunciación porque todavía sueno bastante hispanohablante, ¿no? Se nota pues que mucho mi acento, que lo digo no es malo porque los acentos son sexys. Bueno, no es eso en realidad. Lo importante es darse a entender, no importan los acentos. Pero parte de mejorar la pronunciación es también llegar a ser fluido. Entonces, bueno, aquí vamos. En algún punto también ustedes me van a ver en el futuro cómo he mejorado. Esta lectura es sobre los avatars del futuro. Obviamente no nos referimos a la película de avatar, nos referimos a los avatars que son virtuales. Donde tú tomas como posesión o de un personaje virtual y ese eres tú. Como los Mii, Nintendo Wii. Y bueno, eso al parecer ya lo predecían en este libro. Y bueno, ya lo estamos viendo en Metaverso, ¿no? En el Metaverso de Facebook que quieren como pues llevar a la práctica esto. Aquí vamos. O sea, bueno, es dos mil veintio ocho y estás tomando tu desayuno en tu casa en Cleveland, Ohio. O sea, bueno, es dos mil veintio ocho y estás tomando tu desayuno en tu casa en Cleveland, Ohio. Te levantas, le das un beso de despedida a los niños y te diriges a la puerta. El día de hoy hay una reunión en el centro de Nueva York. Your personal artificial intelligence knows your schedule so has an Uber autonomous on standby. Entonces, bueno, en mi caso, en este texto que estamos leyendo, yo subrayé las palabras que yo no entendía. Que yo no entiendo y son nuevas para mí. Ya había escuchado standby pero no estaba seguro de lo que era. Este, standby significa en espera. Y bueno, lo que hago yo para aprender, voy a Word Reference, hago clic en la bocinita para saber cómo se pronuncia. Y leo alguno de los ejemplos. Por ejemplo, este de standby. After twenty minutes, the TV switched to standby. Después de veinte minutos, la televisión se puso en standby. Que significa que la televisión se puso en espera. Entonces, bueno, lo que quiere decir es de que te levantas por la mañana. Como tu asistente personal de inteligencia artificial ya sabe tus horarios. Ya está adelantado y te manda un carro autónomo. Es decir, que se maneja solo a la hora que lo necesitas por la mañana. De manera automática. Antes de seguir este capítulo de Avatar. ¿Cómo predicen que será la vida en dos mil veintiocho? Que ya casi, bueno, que ya nada más faltan ocho años para eso. De hecho, ya existen los carros autónomos. As you walk outside, the self-driver car pulls into your driveway. Ok, esto aquí, yo subrayé dos palabras que no entendía. Sabía lo que era pull y sabía lo que era into. Pero no sabía lo que significaban juntas, pull into. Y bueno, me sorprendí porque no sabía que pull into significa estacionarse en un coche. Entonces, me voy a Word Reference y leo el ejemplo. Un auto estacionó y bloqueó la salida. Después tenemos driveway. Que ya lo había, que ya lo conocía pero no me acordaba. Driveway es la entrada de tu cochera. O sea, no es la cochera. Driveway es la entrada de tu garage. Entonces, checamos en Word Reference. Sara parked her car in the driveway. Sara estacionó el auto en la entrada para el auto. Básicamente en esta frase nos está explicando que el auto llega conduciéndose solo y se estaciona en frente del driveway. Bueno, del, ya bien pocho. Este, de, se estaciona en la entrada o acceso al de, para tu cochera. Continuamos. Time elapsed less than ten seconds. Ok, no sabía yo lo que era elapsed. Lo subrayé. Lo busqué en Word Reference. Aquí está en pasado elapsed. Se escribe elapsed pero se pronuncia elapsed como con una T al final. Y bueno, es elapsed que significa el tiempo transcurrido. Entonces, en este punto, como son ya tres palabras que aprendí, o son tres nuevas palabras en mi vocabulario, vuelvo a leer el texto. Pero esta vez ya, tanto como yo, como ustedes, ya vamos a entender lo que significa esta palabra y este texto en general. Lo vamos a saber a la perfección. Avatars. It's 2028 and you're having breakfast at home in Cleveland, Ohio. You stand up, kiss the kids goodbye and head out the door. Today, it's a meeting in downtown New York. Your personal artificial intelligence knows your schedule, so has an Uber autonomous on standby. As you walk outside, the tail driver car pulls into your driveway. Time elapsed less than ten seconds. Y continúo. Because you're wearing a sleep sensor and your artificial intelligence also knows you didn't get much rest last night, it's the preferred opportunity for a catnap. Ok, catnap. Nueva palabra para mí, la subrayé, la busqué en Word Reference. Bueno, catnap significa, este, siestecita. Es como una manera de decir nap, porque nap en sí es siesta, pero catnap es como decirlo, como una siestecita, es coloquial. Ahí mismo lo dice. Some people find a catnap in the afternoon helps them to work more effectively. Una siestecita en la tarde ayuda a algunas personas a trabajar mejor. And your Uber provides nothing less equipped with a laid-down, flat backseat and a fresh set of sheets. Ok, esto significa que tu Uber te provee de, este, de sheets, lo que es, este, sábanas y tiene un asiento reclinable que se, bueno, que se inclina totalmente, este, en la parte de atrás. The carbed takes you to the local Hyperloop Station, where you're freshly, freshly, nueva palabra, la busco, y bueno, freshly, significa recién, como pan recién horneado. Where you're freshly rest itself is transferred into a high-speed pod. Pod, bueno, como tal, es una cápsula. Then, zipped downtown. Zipped es como decir que fue muy veloz, este, que, como volando, es como una forma de decir que es veloz. Entonces, bueno, aquí quiere decir, tu carro cama, tu carro cama, por así decir, te lleva hacia el Hyperloop, que es otro invento de Elon Musk, donde tu recién descansado ser es, este, transferido a una cápsula de alta velocidad y te dirige rápidamente al centro. From the roof of a Clavilan Skycreepers, o sea, edificios, Uber Elevates flies you to one of Manhattan's mega skyports. You take the elevator down to the ground floor where another Uber autonomous awaits to take you to your meeting on Wall Street. Total elapsed time, door to door, 59 minutes. Ok, entonces estaba diciendo básicamente que con el servicio de Uber Elevates, que también es algo que quiere hacer Elon Musk, con Skyports, que son, serían como los puertos en los edificios altos para los carros voladores, que básicamente son drones gigantes, que te lleven y te, y bueno, pues llegues más rápido a tu trabajo. El tiempo total transcurrido, que es de puerta a puerta, o sea, de la puerta de su casa hasta la puerta de donde va a dar el meeting, este, o la, como se dice, la conferencia, fue de 59 minutes, que fue de 59 minutos. Que, que de otra manera hubiera sido mucho más tiempo. Esta es la manera en que a mí me gusta aprender. Aprendo mucho porque estoy actualizándome con temas muy interesantes. Te comento, cualquier tema que a ti te interese mucho es el ley. No, no tiene que ser precisamente para educarte o, no precisamente para informarte. Puede ser una novela, puede ser una novela literaria, etc. Al final, bueno, yo leo varias veces el párrafo y de esa manera llego a memorizar esas palabras y se me quedan en la memoria de corto, de largo plazo, es decir, se me quedan en la memoria de largo plazo y ni siquiera tengo que esforzarme por, ay, como se decía tal cosa, ya me sale de manera automática. Lo recomiendo mucho, la verdad. Y bueno, finalmente yo vuelvo a leer el texto y lo vamos a hacer aquí de manera rápida para que veas y pruebes tú mismo que tú también aprendiste las palabras que yo estoy aprendiendo. Lo vamos a hacer de manera rápida. Avatars, it's 2028 and you're having breakfast at home in Cleveland, Ohio. You stand up, kiss the kids goodbye and head out the door. Today, it's a meeting in downtown New York. Your personal artificial intelligence knows your schedule, so has an Uber autonomous on standby. As you walk outside, the self-driving car pulls into your driveway. Time elapsed, less than 10 minutes, because you're waiting a sleep sensor and your artificial intelligence also knows you didn't get much rest last night, it's the perfect opportunity for a catnap. And your Uber provides nothing less equipped with a laid down flat backseat and a fresh set of sheets. The car vet takes you to the local hyperloop station, when your freshly rested self is transferred into a high-speed path, then zipped downtown. From the roof of a Cleveland sky creeper, Uber elevates flies you to one of Manhattan's mega skyports. You take the elevator down to the ground floor, where another Uber autonomous awaits to take you to your meeting on Wall Street. To run elapsed time, door to door, 59 minutes. Y bueno, esto continuará con un segundo video para que terminemos de leer el capítulo de Avatars. Muchas gracias por ver, suscríbete, dale like, comparte este video a alguien que quiere mejorar su inglés y ampliar su vocabulario. Gracias por ver, nos vemos.